El coipo es un roedor de gran tamaño, de hábitos acuáticos, que vive en lagunas, esteros y ríos con abundante vegetación. Es nativo de Sudamérica, desde el extremo sur del continente, llegando hasta los 20 grados de latitud sur, exceptuando desiertos y regiones de alta montaña. Su nombre deriva del mapudungún coipu, aunque es mucho más frecuentemente conocido entre la gente de campo como nutria, debido a los hábitos acuáticos de la especie, al igual que la nutria europea, de la cual comparte solo esto, ya que a diferencia de esta última, que es carnívora, el coipo es herbívoro, consumiendo hierbas de la costa o plantas acuáticas, también algas. Utilizan sus manos para manipular su alimento, del cual consumen entre 1200 a 1700 gramos diariamente. También, con sus manos y dientes, suele cortar la vegetación, fundamentalmente juncos, con los cuales realiza una plataforma para descansar sobre el agua. Una de las tantas adaptaciones a la vida acuática es que la hembra tiene sus mamas situadas a ambos lados del cuerpo, lo que les permite a las crías lactar sobre su madre mientras ella nada o flota. Pasa gran parte del tiempo en el agua, siendo un hábil nadador y buceador. Para protegerse, suele excavar madrigueras cerca del agua, principalmente visibles debajo de barrancas de lagunas o al borde de zanjones y arroyos. Posee enormes dientes incisivos de un llamativo color anaranjado. Su pelaje superior es largo y áspero, aunque su vello inferior es suave, por lo cual se lo ha utilizado en peletería por su alto valor comercial. Su cola es larga y escamosa, mide hasta 45 centímetros de largo. Al estar en la base de la cadena alimentaria, es presa de zorros, gatos monteses y pumas. Las crías pueden ser devoradas también por aves rapaces. Los seres humanos están incluidos entre sus depredadores, que consumen desde tiempos prehistóricos su carne y aprovechan su piel. Hoy en día, la gente dedicada a su captura se denomina nutriero. Su fecundidad es alta y se pueden reproducir a lo largo de todo el año, alcanzando a las hembras la madurez sexual alrededor del año de edad. El coipo es aprovechado como recurso peletero y criado en granjas a lo largo del mundo. Debido a sueltas y escapes, se ha silvestrado en gran parte de los Estados Unidos y Europa. También hay poblaciones en el Cáucaso, Israel, Kenia, Corea y Japón. Esta adaptación a nuevos ambientes ha causado serios problemas con las especies nativas de esos lugares, por competencia con ellas. Se ha convertido en una especie invasora, estando en el catálogo de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo. A pesar de ser cazados y los humedales alterados, no sufre problemas de conservación. Su estatus es de preocupación menor. Su estatus es de preocupación menor. Su estatus es de preocupación menor.